Quiero ver tus ojos Si te alejas, que me no vendrás Si te regresas, no me encontrarás Porque de tristeza no me matarás Quiero ver tus ojos, quiero ver tu voz Háblame al oído, palabras de amor Que quema el eco en mi corazón Y sentir por siempre toda la emoción Ya sufrí bastante por quererte a ti Y con tu desprecio, si me haces infeliz Dame tu cariño para ser feliz Si te regresas, para qué vivir Quiero ver tus ojos, quiero verlo ya Porque si te alejas, sé que no vendrás Que si un día regresas, no me encontrarás Porque de tristeza no me matará Quiero ver tus ojos Avanzamos pues con mucho cariño Complaciendo a todos los amigos Gracias por ver el video